¿Qué es la República Dominicana? En 1697, hoy, a más de 320 años, aparecen organismos internacionales como Amnistía Internacional, que consideran la isla como un territorio indígena y pretenden dictar ordenanzas desde los centros imperialistas. Su más reciente atrevimiento es exigirle al gobierno dominicano detener las repatriaciones de haitianos indocumentados bajo la reiterada acusación de racismo y aplicación de políticas migratorias discriminatorias. Por lo tanto, ni Amnistía, ni la ONU, ni ningún otro organismo puede venir a pedirnos a nosotros que hagamos más de lo que hacemos, más gasto, más sacrificio, más compromiso que el que hacemos con el pueblo haitiano. La comunidad internacional, la Amnistía Internacional, tienen que poner su accionar en favor de Haití, empezar los campos de refugiados en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, enviar los barcos, los aviones para que sean trasladados los haitianos desplazados. La Amnistía Internacional, lo que debe venir y preguntar cuántas mujeres en el primer trimestre haitianas han dado a luz en los hospitales de la República Dominicana, sin ningún costo. Y nosotros siempre hemos sido la mano amiga de los haitianos, pero el que está ilegal tiene que estar en su país. Y no es verdad que nosotros vamos a ceder con eso. Nosotros apoyamos las medidas del presidente que sigan las deportaciones hacia Haití. Cohabitamos con ellos en nuestro lado de la isla y entiendo que son acusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento. La petición de Amnistía Internacional llega en momentos en que el conflicto entre República Dominicana y Haití por el control de las aguas del masacre toma un nuevo rumbo con el gobierno dominicano inutilizando el canal de Juana Méndez a través de la colocación de tres bombas ladronas que se roban las aguas que los haitianos pretenden llevar a su territorio. La jugada de las autoridades dominicanas no ha sido del agrado de los haitianos, promotores del canal de Juana Méndez, que observan desde lejos cómo el agua se aleja de su territorio. Alegan que necesitan acceso al agua del masacre porque están en riesgo de perder las cosechas de sus sembradíos agrícolas. Reclaman una distribución justa y equitativa de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929. Si ellos desisten de ese canal y aplicamos el tratado y le damos seguimiento a lo que indica el Tratado de 1929, como deben hacer siempre dos países o los países civilizados, porque nosotros sí somos civilizados, entonces nosotros vamos y lo discutimos y atendemos según la proporción de qué parte nace en su territorio, qué parte nace en la nuestra y se busca la vía. Cuando en otros lugares del mundo hay países que se pelean por el dominio de los yacimientos de gas y petróleo, en la hispaniola haitianos y dominicanos son capaces de coger las armas por el control de un chorro de agua del histórico masacre. Y mientras el conflicto sigue latente, ambos países esperan desde el año pasado los resultados de una investigación técnico-legal sobre el diferendo que prometió la inoperante organización de estados americanos, mejor conocida como la OEA. Para Proceso, Francisco Javier.